Hola, hola príncipes y princesas, gracias por estar aquí en un videíto más, aquí en el canal de Princess Georgie, mi nombre es Paula y hoy les comparto la frase que dice No sabemos lo que nos depara el día de mañana, así que no te enojes por mucho tiempo, aprende a perdonar y amar con todo tu corazón No te preocupes por la gente que no te quiere, disfruta de los que te aman Y en la descripción les dejo mis redes sociales, donde pueden compartir sus frases y sus proyectos Y si les gusta el canal, pues los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video del canal Pues hoy les traigo un videíto de unas minicompras, espero les guste, pues vamos a comenzar Les voy a mostrar mis compras que he tenido últimamente, ya encontré la colección de San Valentín Yo no he estado saliendo, el que he estado saliendo es mi marido, él es el que los ha estado comprando Así que, pues les voy a mostrar lo que me ha traído Y encontré este set de notas Déjenla saco No dice cuántas piezas contiene, pero sí, viene o no Pues lo que normalmente trae frichos Trae los cuatro modelitos Vean qué bonitos están, vienen en un tono rosa con rojo Y este trae unas florecitas y aparte trae la plumita Ahora en este caso viene una más pequeñita El año pasado traía una más grande Ya la chequé y es en tono azul Pero ahora sí viene más pequeñita esta plumita Vean qué bonitos vienen los modelitos Ahora lo que sale por aquí son unas etiquetas decorativas, dos plantillas A ver si no deslumbran mucho porque vienen con unos toques dorados A ver si se alcanza a ver en la pantalla Este trae el marquito Este en las hojitas Este igual en el marco Este igual en las hojitas Este en las hojitas de aquí arriba Y este en todo el marquito que viene alrededor Vienen ocho piezas en cada planilla Y vienen todos los modelos diferentes Vean qué bonitos están, me encantaron Y aparte pues como trae ese toque brillosito dorado Que me encantó Pues yo muy feliz con estas etiquetas Me encantaron, me encantaron Por acá salen unos imanes En forma de osito A ver los voy a sacar Contiene ocho piezas Dos de ellas pues son los ositos grandes Los demás son corazones Este que es un chocolate Y este es un cupcake Y este también que es un corazón Bueno Un letrellito de corazón Vienen los imanes Vean qué bonitos están Me encantaron A mí porque me encantan los ositos Vean qué bonitos están Muy tiernos Después sale por aquí un colgante Vean qué bonito está Este es un conejito Y trae en la mano un corazón Vean qué bonito está Este me súper encantó Vean qué tierno está Después sale este osito Vean este trae el corazón Corazoncito Perdón aquí en medio Vean qué bonito está Este es de plástico El colgante Para las llaves Este es en tono rojo Y el del conejo Viene en tono moradito Vean qué bonitos están Me encantaron Me encantaron Están bien tiernos Después por acá salen unos clips jumbo Vean Vamos a sacarlos Ya saben que cuando son los clips jumbo Nada más vienen dos piezas Y en este caso pues vienen estos modelitos Tiene este en tono rosita Muy muy tenue Con unas florecitas Que dice besos Y este también que es en corazón En tono rojo Y también pues trae Las letritas en tono blanco Con rosa Las florecitas y los corazones Me encantaron Y de este encontró dos modelitos Vamos a sacar este también Y por este lado salen estos otros dos modelitos Vean Este ya viene con el corazón en tono rosa Y aquí las letritas son en tono rojo Vean qué bonitos están todos Cada uno de estos modelitos de clips Ya saben que a mí me encantan los clips Y sobre todo los jumbo Me encantan Me encantan Y por último salen estos stickers Contiene seis hojas Ahora contiene seis hojas Por lo regular siempre trae ocho Y aparte vienen Nada más las hojitas No vienen con su portada Como normalmente también viene Y vean Vienen sueltas En este caso pues vienen Estas que vienen con unos brillitos Vean qué bonitos están todos Si se alcanza a ver que brillan Y en este caso Trae dos páginas También estos brillan A ver Les voy a ir poniendo Los dos primeros son brillositos Estos Vean los lucitos Trae los unicornios Los conejitos Y muchos corazoncitos Este brillosito Y este también Igual Trae los conejitos Love Igual los unicornios Y de este lado salen unos gatitos Yo creo que en esta colección Vienen unos gatitos Y los unicornios Pero estos no los encontraron Espero sí poderlos conseguir Porque ya saben que ahorita Están volando mucho Las cosas de prichos Que cuando uno no va En el momento que las sacan Ya Ya no las encuentra uno Estas ya no vienen brillositas Ya no vienen con glitter Pero vean Vienen bien preciosas Vienen los gatitos Los unicornios Y de este lado sale El mismo osito Que viene de este lado Vean qué bonitos están Vean estos pingüinitos También Me encantan Me encantan Bueno a mí que no me encanta ¿Verdad? Es que a mí me encantan mucho Estos dibujitos Muy románticos Vean qué bonitos Para los detallitos Son muy útiles La verdad Para hacer las tarjetitas Y decorarlas Para hacer un pequeño álbum O en la misma Este En una bolsita alterada Que podemos hacer nosotros Ya saben que Hemos estado haciendo también Bolsitas aquí En En el canal Y pues las podemos nosotros Ir Decorando a nuestro gusto Y pues estas Etiquetas Nos son muy útiles Para esos tipos de proyectos A mí me súper encantaron Todas las Etiquetas Pues espero que les hayan gustado Mis Compritas Y ya saben nosotros Nos vemos en un siguiente video Bye Bye